y vamos a empezar hablando de amor. ¿Qué os parece? Pues yo no entiendo mucho, pero está bien. Vamos a empezar desde el origen, ¿vale? ¿Quién se anima a explicarme, a explicarnos a las personas que están escuchando este podcast qué es el amor para vosotros? A ver, es que el concepto amor, amor romántico, no amor de pareja, estamos hablando. Sí. A ver, es que a mí el concepto de amor de pareja creo que está un poco prostituido, ¿no? Como que ya todo tiene una definición y todo tiene que ser desde un punto de vista de que alguien te ha dicho cómo tiene que ser el amor o cómo la sirenita te mostró que tiene que ser el amor. A mí eso me caga. Me caga. Porque tú y yo tenemos una forma distinta de amar y las dos son válidas. Quiero decir, para mí el amor tiene que ir desde el respeto, desde la confianza con la persona, desde el querer compartir, ¿no? Un compañerismo. Para mí eso es el amor. Pero el estilo este de no, voy a ver si encuentro a mi princesa en apuros y la salvo o a mi príncipe que viene en caballo y me salva. O sea, ¿no? Está la verga, güey. Cuánto daño ha hecho Disney, ¿no? Totalmente. O sea, esa historia que cargamos todos con la princesa y el príncipe azul, ¿no? Totalmente. Yo no tengo ni cosas azules ni nada de príncipe, güey. O sea, no hay manera. Y aún así, creo que las parejas que he tenido, y hace mucho de eso, las parejas que he tenido han estado felices conmigo. Y no he tenido que salvar a nadie, o sea. Bueno, pero sí que eres un poco príncipe azul también. ¿Quién, yo? Sí. Yo soy más tirando a sapo que a príncipe. Mucho príncipe tú, ¿eh? Ah, tú es mucho gracioso. ¿Y para ti, Pedro, qué es el amor? Yo lo voy a resumir. Dar lo mejor de ti. Siempre. Y pasión. Es mucha pasión para mí. Ok. Ok. ¿Miguel? No, yo soy muy clásico. Para mí el amor romántico, el de Disney… Todo esto es lo que me gusta, lo que me va, acaba siempre como acaba. No sé, le he intentado dar una vuelta alguna vez a lo largo de mi vida, pero no hay manera. O sea, sigo ahí tropezando con la misma piedra una y otra y una. ¿Tú sabes por qué las películas de Disney acaban bien? ¿Por qué? Porque terminan en la boda. Luego no hay un post. Claro. Totalmente. Claro, o sea, es así, es así. Luego, ¿por qué la gente no ve a Aladdin 2 ni a Aladdin, pero no les interesa una puñetera mierda? Pues no, problemas conyugales, a nadie le importa. No, no, totalmente. Es hasta la boda y luego después de la boda ya la verdad. Y porque se casan a los tres días de conocerse, güey, no tienen relaciones. Yo me casaría a los tres días de conocerme. Lo sabemos. Estamos fe de ello. Estaba aquí pensando en los tiempos que corren hoy en día, ¿no? Con todo el tema digital, con cómo se han hecho las relaciones que no son iguales que las relaciones que tuvieron nuestros padres. O nuestros abuelos, ¿no? Ya no me quiero imaginar antes todavía, ¿no? ¿Cómo lleváis todo el tema de la era digital relacionada con el amor? Por ejemplo, ¿utilizáis aplicaciones para ligar? Las he utilizado. O sea, me han servido entre poco y nada, básicamente. Pero las he usado. O sea, he tenido Tinder, he tenido Bumble, he tenido el Around Me, he tenido todo. O sea, todo lo que se puede tener lo he tenido. Incluso llegué a pagar, ¿eh? Ojo, ojo. Pero... Ojo el premio, ¿eh? Sí, sí. Ojo el premio. Yo le invertí, le invertí, ¿sabes? Es así. Hasta retocaba la foto, digo, ya por engañar a la verga. Pero no me van bien. O sea, a mí me gusta esto. El careo, el ir a un bar, a un antro, conocer a alguien, acercarte ese juego, mirada, sonrisa. Es lo que a mí me gusta. A mí no me sirven las aplicaciones, pero no tengo ese porte que tienen estos dos. Entiéndeme. En ese caso, yo estoy con Chino porque, bueno, no soy partidario de utilizar aplicaciones. Lo respeto mucho. Pero pienso que se pierde un poco la magia, ¿no? De, pues, en intentar enamorar a una persona, intentar, ¿no? Así que, en mi caso, no soy partidario de usarlas. Ok, ok. No tengo pruebas, así que no puedo decir que las hayas utilizado. ¿Tú, Miguel? 25 puntos menos para Gryffindor. Estamos, estamos. Yo las he usado, las uso. Actualmente. Actualmente. O sea, bueno, sí, las tengo. No es que las use. Yo usando una en concreto durante casi cuatro… Bueno, sí que he tenido pareja, no la he usado mientras tenía pareja. Dato importante. Pero es que habré tenido tres citas en el cómputo total de… de todo lo que he estado usando. Ya son dos más que yo. Sí, pero yo es que, además, ninguna me… No, no. ¿Ya sabes para qué usaba Bumble? ¿Para qué? Cuando estaba cagando, me ponían a decir, no leen, no leen. Si no lo conoceréis, porque ha hecho viral muchos, muchos podcasts de aquí. Los vídeos que hacíamos hacían virales por las payasadas que vamos a decir en muchos momentos. ¿Me estás llamando payaso? Hombre, un poco. Estamos intentando hacer un podcast aquí profesional y la gente estará diciendo, este está hablando de cuando va a cagar. Está bien, está bien. Un respeto para todas las chicas con las que has hablado mientras estabas ahí en el baño. No, no hablaba, porque no me daban match. Ah. Claro, solamente pasaba. O sea, quiero decir, yo iba con amigos míos que no es que se vieran mal, pues tampoco son George Clooney. ¿Lo están diciendo por mí? No, si te quieres sentir todo. Gente que de repente me enseñaba Tinder o tal y tenía 600 peticiones. 600 peticiones. Y yo tenía cinco, güey. O sea, yo literalmente llegué a un momento en el que dije, venga, pues me regreso para mi cueva y ya me quedo ahí solo muriéndome. O sea, ¿te ibas al baño porque eso era un momento de mierda? Básicamente. ¿Cómo ira? ¿Cómo ira? Eso es tu costurero, ¿eh? Oye, aprovechando que te tengo aquí, te quiero preguntar algo. Sé que hemos hablado de esto muchas veces, pero en una primera cita, ¿quién paga la cuenta? Yo soy partidario de que pague el que más dinero tiene. Principalmente porque como yo no tengo, yo no pago. Pero no, yo creo, hablando en serio, creo que la persona que tiene que pagar es la persona que invita. O sea, quiero decir, si yo te digo, independientemente de que sea una cita, ¿no? Yo te digo, Pedro, te invito a una cerveza. Es te invito. Sí, totalmente. ¿Sabes? Y si en cambio decimos, oye, ¿nos vamos a echar una chelita? Pues, claro, uno paga lo suyo, o un día paga él, un día pago yo, pero con todo. O sea, ya sea mujer, hombre, perro, animal, me vale madres. Pero a mí, que una mujer me diga, no, pues, oye, me vamos a tomar algo y tal. Y de por hecho, que yo por ser hombre tengo que pagar la cuenta, está muy confundida. Está muy confundida. O sea, no hay manera de que eso ocurra. ¿Cómo te ha afectado eso de vivir en España, vivir en México? ¿Hay alguna diferencia o es lo mismo? Siguiente pregunta. Es que me ha hecho hasta cortocircuito para intentar. No existe un símil. O sea, yo en España tampoco es que vaya teniendo citas por ahí, ¿no? Pero en España siempre que quedaba con alguien o tal, pues era, pues, oye, yo pago las cenas, yo pago las copas, o pues yo pongo el Uber o tal. Aquí no, aquí literalmente es esto. Y una sonrisa siempre. Sí, es una cri, cri, cri. Mirada como… Sí, mirada como pagas. Es distinto, ¿verdad? Lo dan por hecho ya. Sí, totalmente. Lo dan por hecho como que tiene que pagar el hombre aquí. Sí, a mí me queda. Yo eso es una cosa que no puedo con ello. O sea, porque claro, es como una amiga mía mexicana aquí me dijo un día, no, pues como yo doy por hecho que me vas, ¿sabes? Pues por lo menos me invitas a cenar. Digo, muy bien tienes que hacerlo para que salga equiparable, ¿no? O sea, digo, pero eso tiene un nombre feo. Tiene un nombre feo. Y de repente, no, porque no entiendes, digo, está bien. Digo, pero para mí si tú vendes una cosa por otra… Está bien. Tiene un nombre. Sí. Aprovechando esto, Miguel Arriézu, te tengo una pregunta. Vamos. ¿Qué tan caballeroso eres en una primera cita? O en una cita en general. O en la vida en general. Bueno, no sé, volvemos a lo de antes un poco. Soy muy partidario, muy fan del amor romántico, del amor de Disney, de todas estas mamadas. Soy muy caballeroso, intento serlo, procuro serlo. Sí, o sea, llevándole la contraria a los principios de chino, a los míos también, porque también me las llevo. Vale, yo te voy a llevar a cenar, seguramente, si puedo, te voy a invitar a cenar. Luego, seguramente, acabes pagando la copa. Igual luego llego a casa y digo, joder, no me queda un peso, un euro. O sea, y sí, procuro ser caballeroso. Voy por ahí, voy por ahí, sí. Pero a mí no me importa invitar. Me caga que den por hecho. Si no quiere matizar, si no quiere matizarlo todo. Porque has dicho al principio… No, a mí no me importa invitar. Asume lo que has dicho antes. Yo siempre asumo, es más, ahí están los vídeos de TikTok. Pero yo no tengo problemas en invitar. Me caga que den por hecho. A mí también, o sea, si lo dan, yo decido invitar a esa persona, yo decido tener una cita romántica con esa persona, y a mí me sale que sea así. O sea, si dan por hecho, ya lo ves venir un poco. Igual ni accedes a una cita con esa persona, porque la ves venir a 10 kilómetros. Totalmente de acuerdo. De acuerdo. Pedro, te veo muy callado. Vamos a ver. ¿Cuáles son tus innegociables en una relación? Bueno, voy a salir con los típicos de confianza, etcétera. Pero yo creo que con el tiempo me he dado cuenta de uno, uno precisamente muy importante, que a la hora de estar con una persona creo que es muy importante que se quiera primero a sí misma. Antes que poder llegar a quererme a mí, creo que es algo innegociable para mí. Más que, bueno, la confianza y todo eso que ya sabemos, pero sobre todo ese, ese punto. Qué tío más serio, ¿eh? Siempre preciso, siempre impecable, no se despeinan sus contestaciones. Dame chance, me voy a ir soltando poco a poco, pero déjame ahí mi tiempo. Quirúrgico. Es complicado también lo de que otra persona siquiera, a sí misma siempre. O sea, es un don muy raro. Sí, sí, estoy de acuerdo. Al final en pareja también tú puedes ayudar a esa persona también, a que se quiera, ¿no? Pero si ella no se lo llega a creer, de verdad, creo que se hace muy, muy difícil. Ok. Veo a Chino con ganas de preguntar algo. ¿Qué te pasa? No, no, yo estoy escuchando atentamente a la juventud. Esta gente que todavía tiene eso bonito, ¿no? Eso que florece. Pero de momento es como que me sorprende. Digo, mira qué cookies ellos. Está bonito, está bonito. ¿Qué te digo? Eso no se puede ayudar. ¡Gracias!